Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a losmejoresmusicos.com Para hoy les hemos preparado un programa extraordinario Un programa sensacional que nos va a llevar a uno de los grandes homenajes que se han hecho recientemente A un músico que habiendo nacido en Brasil ha hecho de México su patria Uno de los auténticos grandes Y como ustedes saben que los mexicanos nacemos donde nos da la gana Este programa les va a demostrar la grandeza de Dorio Ferreira Y como siempre es un honor para mí el poder compartir los micrófonos del programa Con dos personalidades que bueno, ustedes que nos siguen ya las conocen Aquí está Armando Baez Jaime, pues muy contento de presentar este programa Y bueno, el público va a estar extasiado porque hay un ramillete de artistas que participan en este homenaje Dorio Y bueno, yo creo que son muchas palabras, ¿qué te parece? Si presentamos, saludamos a Yanine y después nos vamos con su primer musical Así es Armando, Jaime, muchísimas gracias, un honor y un gusto estar con ustedes Y bueno, pues feliz de la vida presentando a una figura que empezó colaborando con artistas locales en Brasil Y más adelante se convirtió sin lugar a dudas en una estrella internacional Así que vamos a ver un poco acerca de su trayectoria y algunas colaboraciones que tuvimos el gusto de ver A mí me parece que entre México y Brasil hay una afinidad musical extraordinaria Como se da en el fútbol, por ejemplo Como que los brasileños y los mexicanos tenemos un alma común Y en la música este encuentro es fantástico Yanine ha sido no solamente testigo sino protagonista de muchos de estos encuentros Tú recordarás que estuvimos con Dorio Ferreira en un festival en Campeche maravilloso Y que ya ahí se intuía algo del mariachi ¿Tú cómo sientes eso? Así es, Jaime Bueno, antes que nada yo quiero que sepan Ese festival tuvo unos conductores de lujo Tú y yo estuvimos ahí Nos paramos incluso a cantar Lo pasamos increíble Y bueno, pues fue un placer Yo quiero que sepan ustedes Estar en primera fila de ese concierto Dorio Ferreira presentándose con un trío maravilloso Esta cantante Rose Max No sé si te acuerdas de su voz Bueno, pues una figura de la música pop en Brasil Pero que también hace Bossa Nova, delicioso Y bueno, pues creo que el talento de Dorio A pesar de que tenían pocas fechas con ese trío Se notó en ese momento Padrísimo, Armando No sé si te acuerdas que incluso algunos otros elementos Incorporaron a echar un palomazo con ellos Abraham Barrera, Giovanni Figueroa Y bueno, pues creo que fue un espectáculo impresionante Un derroche de talento, Jaime Pues hemos estado disfrutando de este homenaje a Dorio Ferreira Yanine y Jaime Pero fíjate, es tanto el material de los invitados De los músicos que asistieron Que no nos da tiempo en este programa Ya se nos terminó el día de hoy Así es, Armando Muchísimas estrellas acompañando a Dorio Ferreira La verdad fue un homenaje muy, muy merecido Por tantos años de trayectoria Y como lo mencionabas tú, Jaime Yo creo que ya es un mexicano Porque ha hecho gran parte de su carrera en esta gran nación Y pues bueno, creo que también le debe mucho a México, creo El poder escuchar el estilo de Dorio Ferreira Con los invitados De ver el cariño que el público le tiene Es algo que todos debemos celebrar Porque la música es mucho más que el simple disfrute del sonido La música es la emoción misma La música nos conecta emocionalmente con el entorno Con otras personas, con nuestro propio ser Y lo que hace Dorio Ferreira es algo excepcional Por eso, Armando ya así lo ha anunciado Y te agradezco mucho que lo hagas Continuaremos disfrutando de este homenaje Que es irrepetible Claro que sí, la semana que entra Y bueno, pues muchas gracias a todos los que permiten Que se haga este programa Y que usted lo pueda tener en su hogar En primer lugar a Televisa, que nos permite el espacio Y a los músicos mexicanos Porque hay un gran talento, Jaime Yo cada día me quedo sorprendido De que en cualquier estado En cualquier municipio En cualquier lugar que uno pueda visitar Siempre hay un músico destacado Hay un gran poeta Un gran pintor Alguien que declama Alguien que es un escultor O que se dedica a las artes plásticas Y bueno, como eso Todas las bellas artes Tenemos en México De veras, tanto talento Que lo poco que podemos presentar aquí Pues es con mucho cariño Para todos ustedes Bien, pues estamos ya por retirarnos Janine, gracias Muchas gracias, Jaime Por acompañarnos como siempre Con tus comentarios Con tu gracia Con tu amabilidad Y yo creo que este programa Si lo hiciéramos Armando y yo solos No tendría el auditorio que tiene Muchas gracias, Jaime No, pues un gusto Como siempre compartir micrófonos con ustedes Yo estoy de acuerdo contigo Armando Creo que México es un país de joyas Y es un privilegio Tener un sindicato que nos ayude Que nos ayude a destacar Y por supuesto Hoy quería mencionar algo Mauricio hace unos momentos decía Que es un gusto estar lleno de músicos Y haber estado rodeado de la música Siempre yo creo algo Ustedes no me dejarán mentir Creo que la música es la novia O el novio más celoso Bueno, pues ya, todo está dicho Armando Muchísimas gracias Por darnos la oportunidad De compartir contigo La emoción de la música Contrario, Jaime Es un placer Nos vemos la semana que entra Mismo ahora mismo canal Muchas gracias No, pues ya, todo está listo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!